Hay tantas cosas que decir, tantas cosas que discutir Tanto un poco de todo y entre tanto canto decir Que las cosas van mal y al parecer nadie hace nada Seguimos preocupados por lo que no hizo Quesada Indignación justificada para no pagar impuestos Va a ser parte del diálogo recriminando puestos Y aquí estamos expuestos, los que estamos abajo MC se alzan el puño pero no buscan trabajo y por destajo Otros con la universidad que por falta de experiencia de ayudante general Firman contrato, eso no era parte del trato Pero a falta de influencias cuantos claudican su paso Platican de fracaso, sentimiento contagioso Si haces las cosas mal también lo haré Solo es un círculo vicioso Ahora todo es riesgoso Nadie confía en la autoridad Si en la esquina queman piedra cooperan para fumar En la campaña electoral con despensas callan mil bocas Señora no se queje de lo mal que van Las cosas son malas decisiones Y la ambición deja inerte al pueblo Cuando el presidente entre en acción Y es que mi habitación a la impunidad ahora es un hábito No dudo que así sea en la tuya esto ya es más traumático Más práctico robar que trabajar en algún sitio Al cabo influencias gubernamentales dejan tu expediente limpio Y se asistió el crack del eslabón continuo Masas van contra corriente interrumpiendo su camino Somos testigos y como estás hay tantas cosas Que nunca modificamos incluyendo muchas otras La mierda nos llega al cuello Casi nos asfixiamos Tomamos un respiro y seguimos donde quedamos La mierda nos llega al cuello Nunca modificamos El cambio está en uno mismo Si eso es lo que esperamos Si eso es lo que esperamos ¿Y qué me dices? De las jornadas laborales Encargados de almacén Almacenan útiles escolares Dentro de un propio beneficio ¿Cuáles? Si aquí está lo necesario para que ir a sucursales Saludos para gajales Y su sindicato puerco Donde el que le mama el grande Obtiene fácil un aumento Lamento que las cosas se manejen así Sin embargo así se vive en el país en que nací Solo chicas con tetas grandes Al mando de una oficina Aunque su real capacidad no abarque lo que se le pida Y por otro lado Niños ahora tragan cemento Duros son sus pensamientos Y un futuro sin cimientos Lamentos y rezos de desesperadas Madres víctimas de la vidamia Y de problemas maritales Pero si él te calla a golpes Dime qué haces No haces nada Sigues aferrada a un hombre Que dejó tu vida anclada Sigues esperanzada Que del surco un cambio noble Y cada fin de semana Te hace lo mismo ese hombre Llamadas a celular Lo apaga o no responde Se acabó la batería No lo escuché No hay cobertura ¿Qué te esconde? ¿O qué le escondes tú como mujer? Esto también se da a la inversa Y por dinero Eres infiel punto Y aparte Hoy la ambición dirige al estandarte Pedraste exige diezmo Mientras otros mueren de hambre Sabemos Que no hay mal que por bien no venga Pero el sentido común Está al tope de tanta mierda Comprenda Que hemos perdido todos la razón Solo buscamos conveniencia Y no buscamos solución La mierda nos llega al cuello Casi nos asfixiamos Tomamos un respiro Y seguimos donde quedamos La mierda nos llega al cuello Nunca modificamos El cambio está en uno mismo Si eso es lo que esperamos Si eso es lo que esperamos Zona 2 2009 Pintacalle 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 Gramos Gramos 21 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 gramos Gracias por ver el video